y a más tiempo con tempras? si, tiene que ver la verdad es que ella nunca ha dedicado este, como se llama pinturas si hubieras visto para dibujar es tu lujo este que fue? osea que Isaias trajo el don de dibujar y pintar el don no? si es un don, dibujar es un es la creatividad exactamente y la inteligencia yo lo tomaría si hubieras visto vos por ahí que yo simplemente la riego para acá toda esa pintura se va bastante y ahí se riega así con la por eso es gracias a la secretaria que mandó un montón de bruchos si ve ahhh si viera ahí le puede mezclar otros colores como negro, morado exacto wow, que calor y ya te alcanza para todo fíjate que si un poquito será bastante pero ocupa las acuarelas también? ¿cuál es la acuarela? no la ocupaba ni las otras lo que ocupaba es este líquido y la brocha nomás si porque se ve que no como no la has agarrado te pregunte si esta bonito pero te quiero si no te alcanza para todo esto eh no porque quiera loco ahí te lo voy a echar blanquita porque mira ahí se mira como un mar si ya venís y pones un sol aquí mira se mira el mar ajá como un aterrecer ay que hermoso loco le meto azul azul más fuerte aquí mira es el mar y el sol aquí mira queda tumbado así también vamos intentando lo va a intentar este Isaías pues ahí estamos viendo que pues gracias a la suscriptora que le mandó ese obsequio a elba y él está muy agradecido con ella dice y está bien bonito también si la mera verdad es cuando supongamos es tu pasatiempo favorito por decirlo así si fíjate que si si fue que cuando estás aburrido o algo así mejor te pones a hacer algo pues está bien si porque la mera verdad no 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 si ese es que es más que todo así como está algo de eso pongamos que no tienes ganas de llorar mejor no lloremos hacer eso ah si por eso digo cuando está aburrido o un pasatiempo favorito que haga algo exactamente si este es lo todo yo poniéndole asunto estoy a este Isaías como está ahí haciendo su cuadro va si sigue así sigue así pues puedes llegar a ser alguien de pintura dijo pues nomás solo hay que echarle ganas no sabido dijo hola te puedes decir a ver que te gusta hacer Armando mira ahí batiendo ya mira ahorita la vamos a zampar blanca no sabía si la arena nada no esto es más trabajar parece si eso que me gusta más trabajar porque como cada quien tiene algo le gusta eso que te dice ella a mi me da sueño te desesperas si no me sale nada bueno siento que esa cosa lo hago feo ah ya es parte de cada uno trae una inteligencia por decirlo así también sé si ella le gusta nos mostró aquella vez lo que ella dibujaba y si le quedaba bien bonito también ya había mucha dichosa los que pueden dibujar yo me acuerdo cuando estudiaba en la escuela me ponían a decir que dibujaba eso yo no lo dibujaba bien sabe que cosa dibujaba y había unos muchachos y había una muchacha que sí podía dibujar yo a ella le pedía a favor a veces pero igual por las cosotas no las cositas ay no este mire muchachos estoy hablando con formalidad también quise evitar la forma claro tenemos que cuidar dime cuando ando antes de ir te siempre revisa las cosas ay no o sea que estás tratada mire este no sé si broma es parte del humor si está callado el video no tiene no tiene ese ambiente pues si es cierto es ambiente si es cierto no pues ahí está este Isaías haciendo su cuadro bueno y así es lo que como él lo hace yo pensaba que dibujabas primero en el cuadro y después lo ponías a pintar o algo así si ya te que no porque yo yo en video yo lo pasé sincero esto de todos los que dibujé de un video lo vistes lo vi pues ah ya ya entiendo ahora este pues lo está sacando de imaginación lo podríamos decir es bonito de veras si es bonito de veras ahí que vas a hacer? un mar si si aquí es como que la como yo y aquí es la arena ajá y aquí es el asado entonces ah ese de que falta acercar aquí le vamos a zampar amarillo ah ya pero aquí le vamos a hacer una nueva plan ahí van a ver como va a quedar esto esto va a quedar hermoso no está descapando no pues está bien bonito está ahí si la verdad si es bastante creativo miren como va quedando espérense como va a quedar porque ahí sí que le vamos a mostrar también como es que y se ve que es bonito miren yo te he hecho unas ruedas como fuera el sol creo que sí va ese que es el sol si puede tener hecha de anaranjada ahorita ajá que sé si ahí está ahí está píntale ay no se está dando feo 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 Armando ¡Armando! 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 eso no es cierto ¡Armando! 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 ¡Estás estupendo! ¡Ay! ¡Muchas! ¡Cosita feo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Papada! ¡Muchas! es parte del humor, hombre no, Armando no sé bueno, yo no me asusto Armando se asusta a ver todo ¿por qué te asustaste, Armando? es una letra pues puede haber puede ser Ana Abel Armando no hay tantos Armando a ver no, pero ya le he ya le he ya le he ya le he a lo chingué mucho a mi también me está que ando bien es que el olor no lo puedo que esta se va a acostar acá como huele la pintura es la que siente el olor no? sí es ese cuadro huele el narajado como huele yo como huele le digo o sea que estos son pinturas lo quiere más claro lo puede echar está bien bonito no mira ese es anaranjado se ve como amarillo estas son las acuarelas que están acá y dice que no lo ha usado para la cara para mezclar no encuentra la mezcla este es el robo este es el gris mira gris no ese es café y dice café o sea que así es como Isaías pasa el tiempo solo en su casa pintando, dibujando, creatividad muy bonita y pues ahí que mira la secretora también que pues aquí está está usando lo que ella le mandó el regalo miren cómo va sí, le está quedando bonito y eso que le falta aún todavía a que quede bien pues te parecen los colores de la Argentina sí, está bien bonito la camisola de Argentina así se ve esa es la arena o qué ese es el sol ahí te la vamos a combinar otro color yo he visto en unos tiktok que hay unos de parejas que ponen las manos ¿ha visto esto Ceci? yo quería hacer eso pero no pego en la arena bueno, solo pasa en cosas en vida real no pasa dijo es como este ninfo ninfo este pero te gusta este Boris te gusta pintar o algo así a mí lo que me gusta es igual para nosotros vamos a ver que cada quien tiene su pasión no podríamos decir así yo para pintar sí me pongo pero a veces no lo termino lo dejo a media entonces no me gusta no te gusta así exactamente más me enfocaste en otro en el fútbol en el deporte digamos en el fútbol porque eso es lo que más me llama la atención y lo que me gusta y me encanta y yo pienso que pues es mejor que andemos haciendo unas cosas malas en este caso y ahí es pues su pasatiempo es el dibujo digamos y mi persona pues es el fútbol ajá todos tienen y este su pasatiempo su pasatiempo su pasatiempo y Armando elcio que dijo pero o sea tu pasatiempo favorito pero que vamos a saber que la Ceci le está dedicando eso a Armando ajá como va Ceci usted también le gusta dibujar ¿verdad? sí ah ya entiendo está bien bonito un chato entonces échele gana a cualquier persona que le gusta hacer algo que tiene pasión por eso pues échele mucho amor y les deseo lo mejor a todos así que cuando hay amor siempre pone panción panción no o sea me dedico que le dedican amor a lo que ellos siempre gustan hacer pues hay unos que les gusta cocinar porque si hay personas que les encanta cocinar y todo eso entonces échele gana mucha y les deseo lo mejor y bueno nos vamos despidiendo hasta la próxima y pues gracias a la suscriptora por eso también va gracias buena onda nos vemos va pues adiós adiós adiós